Galilea Montijo es, sin duda alguna, una de las conductoras más queridas de México, pues ha logrado ganarse el cariño del público, gracias a su carisma, talento y sensualidad, además de que es una de las celebridades mejor pagadas de Televisa. La Galia es sumamente famosa en televisión y redes sociales, prueba de esto es su perfil de Instagram donde tiene más de 7 millones de seguidores que están al pendiente de las publicaciones que realiza. Galilea Montijo siempre se ha caracterizado por ser una amante de la moda, hecho que presume en las fotos que comparte. Sin embargo, además de ser conocida por sus extravagantes atuendos o pares de zapatos que luce, todo parece apuntar a que Galilea Montijo también le tomó cariño al bisturí. Galilea Montijo se ausentó algunos días de hoy, por lo que los televidentes comenzaron a preguntarse qué es lo que había pasado con ella. Ahora, de acuerdo con el portal Tupnotas, se sabe que la presentadora se sometió a una cirugía estética. Una amiga cercana a Galilea Montijo reveló lo que había sucedido con la celebridad y los motivos por los cuales su salud podría verse afectada. La fuente, cuya identidad no se reveló, aseguró que la presentadora viajó a Nueva York para someterse a una operación con la que modificaría su cuerpo y rostro. Lamentablemente, no tomó las precauciones adecuadas y tuvo complicaciones. La amiga de Galilea Montijo explicó que la presentadora se hizo una liposucción para lucir más joven. Le tensaron la piel, marcaron músculos del abdomen, redujeron grasa de la cadera y tonificaron sus piernas. Parte de la grasa que le quitaron se la inyectaron en los glúteos. Asimismo, explicó que Galilea Montijo pensó que se recuperaría pronto, pues el médico es conocido por ser muy bueno, sin embargo, a los pocos días empezó a sentirse mal. Al no ver mejoría alguna, Galilea Montijo habló con Magda Rodríguez para pedirle permiso de ausentarse, pues no se sentía nada bien. Ahora, se dice, que la gali sigue recuperándose, motivo por el que no usa tacones ni participa de manera activa en las dinámicas del matutino. ¿Qué opinas sobre lo que le pasó a Galilea Montijo?